Haz tu bosque encantado. Hacer una tortuga con material reciclado es muy fácil. Todo lo que necesitas es cartulina, una caja de huevos de cartón, unas tijeras, un pincel, un lápiz y pintura verde. Primero recortas una de las cunas de la caja de huevos. Eso nos servirá para hacer el caparazón. Después pones el caparazón sobre un pedazo de cartón y dibujas la cabeza, las patas y la cola. Después retiñes la silueta para que sea más fácil recortarla. Pegas el caparazón al cuerpo y lo pintas de verde. Si quieres, puedes ponerle manchas amarillas. Puedes usar ojos o botones pequeños. ¡Y listo! Haz tu tortuga en casa y mándanos un video.